Déjame hacerlo desde ahora. Primer juego jugando con la Swordfish. Vamos a bregar con esa grasa, la Swordfish. Almon ha perdido la sazón. La Swordfish. Hay gente que no sabe usarla, la Ivy Alice, con la Swordfish, no te creas. Te digo la verdad, esa pistola yo soy duro con ella, pero se se quita. No, midrange. Es que yo voy a jugar con ella, midrange. Yo uso la Swordfish y la Rampal. Lo mismo que yo dije, de Seikita. Ahora, con la Demon. No, la Demon tiene que ser. La Demon es una grasa, loco. Con la Demon, con la Demon. Yo le echo lío a esa gente con la Demon. De cerca. Ay, Dios mío. Loco. La Demon se lleva una gente con un level 3. La Demon se lleva una gente con un level 3. Como una mierda. No tiene ni tiempo para racionar. Almon, aquí está la Swap. Una mala oye. Es que no, no puedo cogerla. No puedo cogerla. No puedo coger la Swap porque voy a coger la Swordfish. No puedo cogerla. Ah, ok, ok. Cambiate de... Son el mismo vaina, sí. Los tigres tenían nivel 3 y nivel 2. Yo me lo... Está lagueando, eh, pire. Me tengo hipo. Oh, ya. Coño. Yo pensaba que tú sabes, el hipo es un lagueo que uno se le mete al sistema de uno, en verdad, tú sabes. Sin duda de cuenta, uno también tiene conexión. El hipo es lagueo de... De uno a ola, ahí uno se le mete un hipo y está lagueando. Me entró un lago repentino ahí, eh... Hipo Macano Ochi, ya tú sabes. Jejeje. Primer juego con la Swordfish Vigente. Los verdaderos tacos conocen ese nombre. Almon sabe quién es hipo. Lógico. ¿Quién no sabe quién es hipo, loco? Es el... Lo maduro que hay de voceo. Uba no sabe quién es hipo. Uba no sabe quién es hipo. Sí, pero qué es hipo. Allí me... Allí me lo hice. Claro. Almon. La verdadera grasa, loco. Y por lo... La verdadera grasa. Ransi le está dando cabeza aquí. ¡Ey! El verdadero es... Es Nipa. Y es un clásico, oíste. Es un clásico de anime, loco. Ya lo sabe. Capaz, pero uno de los mejores. Oye, te digo que... Viendo a Hipo Macano Ochi. Nos sentábamos en mi casa. Nosotras toda la noche a ver ese anime, lo malo. Ok, está bien. Yo lo voy a dejar con lo del dom. Es una pelea de... Y que de Pacquiao. Y que de Pacquiao. Y de Melwedel. Y de... Yo no creo que yo pelear... Bueno, depende de cuándo fue que tú lo comenzaste a ver. Pero cuando salí ese anime en el 99, yo no creo que Pacquiao y... Y ese... No, no. Yo lo comencé a ver cuando llegué pa' acá. Dos mil... Dos mil siete y pico. Dos mil... Dos mil... No, ¿qué? Dos mil doce, dos mil trece, dos mil... Oh, dos mil doce, trece, catorce. Oh, ya, ya. No me entiendes, porque yo le daba... Allá uno no podía ver anime en Santo Domingo. Uno no podía ver eso. No. Cuando yo estaba en San Pedro... Ah, chepa, veía yo Jimmy... Jimmy Neutron? Lo que dije... Yo, oye... Yo estaba en... En San Pedro. Yo veía... Una pregunta. Esperate, 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 esperate. Estas cinco casas aquí. Vamos por acá. Uva estaba ahí, yo creo. ¿Qué ha pasado por aquí? Creo que Uva estaba ahí. O... O EpiDent. Sí, Uva, Uva estaba ahí. No dejamos nada ahí, hermanito. No dejamos nada ahí, hermanito. Ah, ok. No, no, no. Ni una menta. Ni una menta abierta dejan esa gente ahí. Lo que... Yo estoy encontrando mucha vida y no encontro mochila, loco. Mucha vida y sin mochila, loco. Estoy... ¿Cómo que lo dejaron aquí? Había un grip. Sí. No lo veo. Tiene que pasar por ahí como quiera, pero tú sabes que a veces... No, no espanean la cosa a tiempo. Aquí hay un grip al monstruo, me necesita. Sí. Sí. Aquí hay un pasmá, aquí hay un level 1 y... ¿Necesita...? ¿Necesita un lombar? Él también. Sí, fuera heavy. Un lombar. Vamos, vamos. Me lo veo. Necesito una... Una ELO también. La ELO. Yo tengo la ELO. ¿Cuál es esa la ELO que tú tienes? La chiquita. Yo tengo la mediana. Esta mediana. Esa. Mira, yo tengo esa. ¿Te gusta más esa que...? Ponle esa. No, no, no. No, yo tengo ya la ELO. No. Oh, ya, ya. Ponte hipo. Dale pa' aquel lado, EpiD. Pa' la casa esa. Que está en ese lado. ¿Dónde tú? Besos. Besos. Tanso. Loco. Eso fue una pelea, oíste. ¿Qué pasó? Pa' allá, pa' allá. EpiD estaba pa' allá. Si yo subí, no había nada. La gacela. La gacela. Te va hacia el monstruo. Sí, loco. Eso fue una pelea épica, loco. Epic, loco. Epic. Pero el anime sigue, oíste. En el anime se volvió fuertísimo en el anime. El perdió unos cuantos. Bueno, porque claramente. Es uno de los animes que el protagonista pierde mucho. El anime se volvió. EpiD. Ey. Qué naiper, qué naiper tú conseguiste? El Outlaw. Ok, tiene la mira. El número cuatro hace esto solamente. Yo tengo una cuatro. Ok, no quiere... No quiere de naiper. No, de naiper no. Escucho. Toma la... Toma la cuatro, ven. Arriba, estoy con ellos. Soy yo que estoy abajo de ti, loco. Soy yo. Me estás dando una verdadera confusion. Tengo dos silenciadores. Armón, dame a este uno. Dame uno. No, esa no. Se lo voy a poner a la rampa. Y un lombarro que no lo quiero. No, ya, ya, ya. No puedo tener los dos. Yo te iba a cambiar un silenciador por un lombarro. Una mira número dos. Eso sí me funciona. La mira número dos, sí. Quisiera chequear a ver si la caja está ahí abajo del agua. ¿Quién quiere ir a buscar esa caja? ¿La quiere buscar agua? A ver qué te da. Yo tengo un senso, Dal. Si quiere ir para cargo. Tíralo ahí al lado del helicóptero. Pégase al helicóptero el senso, Dal. Sí, para meter. Ey, tirar más alto del helicóptero. Ahí lo va a perder. Ahí lo va a tirar más. Lobo, todo. No, está bien, como quiera. Es algo. Sabemos que no hay nadie aquí, por lo menos. Manejo tú o manejo yo. No hay baja. Estoy buscando una vaina, eh, loco. Primero, antes de todo. Estoy buscando una mochila. Demasiada vaina buena y aquí no puedo coger ni una. ¿A qué mochila? ¿A qué mochila ando yo todavía? ¿A qué mochila? Aquí es donde yo todavía no, mira. Oh, ok, ok, ya. El sol moló todo. Moló yo, moló mí. Hostel. Sí, ahí hay de todo por eso. Hay tropicistas en de todo. La vaina está en el agua, no está en el agua. No. Está en el otro lado entonces. No. ¿Dónde está la mochila? ¿Me perdí? Oh, ahí ya la vi. Está mal calmo. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ay. Mi gente. Soulfish. Level 2. Así que la tengo. Level 2. Barrel. Quick Math. Y... Fast Math también le tengo. Fast Math. Quick Drag. ¿Qué más le puedo poner a esto? Para que sea maupito todavía. Yo no creo que quiera más cosas, ¿no? Yo no sé cómo tú la tienes, no. Pero yo la tengo de oro. ¿Tú la tienes de oro? Eh, la la mador. La Soulfish, es que estoy hablando. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No te quiere que te desbalatelo. Circle Collapse Imminent. Get to Safety. Yo tengo ya... Tengo mira ya. Al menos yo con Chetilo pe scale. Yo quería buscar playto con una gente. Vamos a buscar playto ahora, tranquilo. O lo buscamos o nos busca el playto nosotros. Oye, estoy desesperado, estoy nervioso. Tengo hipo. Le voy a hacer el dance y roll a esa gente. Para allá arriba. Viste esa pausa ahí. ¿Le copiate? Si la pausa... Viste otra ahí. Fuca. El dance y roll. Otro van aquí. Oh, level 2. Mira a ver si está ahí la mierda esa. Vienen a robar el helicóptero de nosotros. No está aquí tampoco la caja, ¿no? No fueron. Se lo robaron. Yo lo explote antes de que yo vine a robárselo. Ellos iban a aterrizar, pero yo lo explote. Se tiraron en el agua o en el puente, una de las dos. Lo que yo me encuentro raro es que yo no he encontrado la caja todavía porque aquí siempre hay una caja. Es raro porque tampoco está abajo del agua La caja que sale abajo del agua tampoco está ahí De ninguno de los dos lados Otro level 4 aquí La mira Dije que eso es nuevo Dije que con todos los perks que se activan Que tienen pasivo Perl con pasivo Con pasivo Eso si tuviera agresivo El boten está limpiecito Tengo gente de mi lado 341 42 Oigo los pasos Se están acercando a mi Si, míralo allá Diablo, que odífono, loco Gracias Que lío Ahora yo voy a tener que buscar una forma de como mate a esta gente Ahora Coña, aquí es la maldita mochila ¿Qué es lo que está pasando con esta juega de polo? Mira, ni que no hay mochila aquí No puede ser Aquí hay mochila conmigo Ah, ¿verdad? Si, y gente también Mochila y gente Y lo están mirando a uno de ustedes Y lo están mirando a uno de ustedes Y lo están mirando a uno de ustedes Con tres o cuatro ¿Con tres o cuatro? ¿Con tres o cuatro? ¿Se ha conseguido la mochila? ¿Se ha conseguido la mochila? ¿No? Aquí arriba hay una Aquí arriba, yo estoy Aquí arriba Mira, cerca de ti hay grapple Cerca de ti hay grapple A tu derecha A tu derecha A tu derecha Ya lo vi Ok, pues súbete pa'ca Súbete pa'ca Pa'ca arriba Cuando yo estoy So que dejamos que la gente se vayan entonces Ellos no están lagueando Ellos están usando el grapple No, están lagueando, no es mío Yo lo estoy lagueando Le pide, ese tigre tenía un paladín loco El paladín, ese es el paladín, bien Se murió Dale al de arriba ahora, al de arriba Lo está reviviendo él Yo lo terminé Al amigo que estaba arriba Sí, yo lo terminé Bueno, yo parece que se está pegando con otro cual ¿Cuál es el paladín? ¿Dónde están? Mira aquí Tampoco tengo trofe Tengo el trofe, ven, míralo aquí Tío, 338 ¿Tiene el trofe aquí? Ya, ahora sí, todo es perfecto Yo tengo un trofe también Tengo el 338, ¿quién tiene? Ven, 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 ven para compartir El pide, el pide a mí No, no, tú lo estás usando No, mira la mitad aquí Yo tengo un viaje ¿Qué hay aquí? ¿Cuánto tú tienes ahora? Tengo 60 y pico ¿Qué diablo es eso, loco? Bomba cayendo, papá Dice Oh, mira, para mangar a Sara Ya lo tengo La vaina esa, para mangar la vaina de Ciro Lo vi ahí en esa mochila Ah, la vaina del alien Sí ¿Y lo tiene hecho ya? Sí ¿A dónde arriba? Hay gente Adelante mía, en la casita ¿Con dos? ¿O más de dos? El amigo del tapac atrás, creo que fue que lo vi Una tipa, ahí es una cero, una cero Sí, ya se fue Hay más gente ahí Oh, sí, atrás, 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 atrás Me están tirando por atrás Ven, ven, ven Me escondí ahí Sí, sí, buena, 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 loco No tengo tanta vida Tengo que comenzar a buscar Yo tengo vida, yo tengo vida Yo tengo una rumba, manito Bastante vida, yo tengo Uff Venga, el mundo Dame este video, ven ¿De la roja tienes? Sí, roja, roja Mira ahí Diablo, no cabe, no cabe No va a caer Cógelo de nuevo para atrás Cógelo de nuevo Mírala aquí, mírala aquí, álbum Espérate, que me la estoy poniendo ya Ya, ya, estoy full ya Espérate, cogelo más Cógelo más, mírala aquí Te la voy a poner Cubran a la derecha Cubran a la derecha Falta otro, le falta otro Espíritu, ¿cómo va eso ahí? Aquí está, está aquí Está conmigo, está conmigo, ok Ya cayó Buena, buena, buena No, ahí uno más, ahí uno más, ahí uno más Bueno, ahí, eso fue todo Ahora quedan los que están abajo Ahí lo vi, sí, ahí lo vi Tengo un humo para cruzar, oyeron, cuando quieran Necesita vida roja todavía Yo tengo ya, yo creo que eso me da Para pelear con este grupito de gente, tranquilo No, tengo roja no, nada más tengo blanca yo Yo tengo roja, yo tengo roja Ya, ya, con esta me dan para pelear con el grupito de gente que es aquí Ahora lo que, hay que chequear lo que están allá Lo que están, hay que chequear a ver si hay gente por aquí atrás Para salir de yo temprano Y luego forzar con la gente del otro lado Atento Primer juego mío con la Surfish Vamos a ver cómo nos va Me la va a cerrar esta mierda ahora Está muy lejos No, 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 vamos bien, loco Es el agua que va a cerrar Quedan uno y un equipo de cuatro Estoy buscando el uno Estoy buscando el uno de arriba de la casa, eh Sí, yo Míralo ahí, míralo ahí Donde está cruzando el agua Abajo el puente, casi, oíste Y uno abajo del puente, en la piedra, oíste En el puente, en la piedra Vamos a la casita, hermano Confío, vamos a la casita Esto no tiene nada Lo que tenía un molotov Pero ya yo estoy full de molotov Almon, ahí de la casita, ven En la casita, voy a ir para atrás Voy a ir para atrás Diablo, yo no tengo grapple Tiene un cuchillo Se murió Tiene problemas Él en su casquito, no entiendo No puedo cogerlo ¿Eso por qué? Ahora ya yo sé Hay gente aquí, en este edificio, por eso Son dos, Almon, hay uno en la derecha En la derecha, en la derecha En la derecha, en la derecha Diablo, maldito, coño ¿Dónde? Aquí en el techo hay uno Aquí en el techo Aquí en el techo hay uno En el techo, aquí hay uno Él va a tener que bajarse ahora con la tormenta Mira el caquito, mira el caquito allá Mira, eso no es el caquito Esa vainita negra que se ve Ah, no, no, está viste ahí Voy a tirar bomba, Almon, ya No, no lo voy a flachar Este es atrás Este es el palomo Ey, la Surfish, mi gente Rompió Rompió La Surfish La Surfish De mid-range Nada más usé la Surfish Pintó el juego, loco Y rompió Bien, mi gente Recomendada la Surfish Y la arreglaron No sé si siempre ha sido así Pero esta pistola rompió heavy, loco Loco, tú sabes que yo sé Que era durísimo Y me fue nítido con ella La de los zombies Que es 762 Que son como dos cañones Y una mira de barco La suaza negra Porque tú no lo ves rarísimo La suaza negra Loco Sí, yo la he visto Dando de a dos tiros De par de tiros Sí, es rápida Sí, da durísimo Me regué como la mierda Con esa Last Swahander Son para desbloquear Ahora nada más tenía que romper Los 150 equipment Pero eso te lo dan automáticamente Desde que tú coges la tablita ¿No? Bueno, no me Eso lo ponen automático Ahí Está bien Jugué bien ahí, loco La pistola rompió